A dos años de haber sido afectados las viviendas por fenómenos naturales, residente en el sector Barrio Azul de esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron que hasta el momento el gobierno no le ha hecho entrega de los apartamentos prometidos. En medio de consignas, exigen ser reivindicados. Aquí estamos unidos con nuestro sector, el Barrio Azul, y todas las personas que viven en el litoral de Río Calla, donde en el huracán María, la mayoría de todas estas personas que están aquí, perdieron todo lo que tenían en su casa, y lamentablemente muchos perdieron su casa. Por lo cual hoy nos hemos reunido aquí como comunidad, para luchar por algo que nos pertenece a cada uno de nosotros, como comunidad y como sector que hemos sido lamentablemente muy afectados por todos los huracanes que han pasado por aquí, por la República Dominicana. Los denunciantes señalan que varias viviendas han sido intervenidas, pero esto no es suficiente. Que aquí hay gente que está en silla y rueda, que se ríe o le coge a medianoche. ¿Cómo puede salir una gente enferma en silla y rueda y demasiados niños? Que esos apartamentos no los den a nosotros, que los necesitamos. Actualmente el proyecto habitacional construido en el distrito presidente Antonio Guzmán Fernández se encuentra cerrado, sin alguna explicación de las autoridades locales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.